Definitivamente estas elecciones son tan decisivas que marcarán en el país un antes y un después. Este es el mejor momento para cambiar las cosas. Muchos ecuatorianos sin embargo dicen que no creen en nadie. Por eso la cantidad de nulos o de no sabe es tan alta, porque la gente no confía en absolutamente nadie. Pero a pesar de esto, estas elecciones son necesarias. Yo les digo una cosa amigos, para que ustedes sean conscientes de lo que se ha vivido en Ecuador en estos últimos tiempos. Y que ya lo dije en un video pasado, Ecuador no ha sido gobernado por alguien de derecha. Porque por más duro que sea un gobierno de derecha, o en algunas ocasiones explotador, no llevaría nunca a una crisis así, de esta magnitud. Nunca. Hemos estado gobernados por personas que dicen ser de derecha y han destrozado todo el Ecuador. Ni siquiera para privatizar, porque ni eso han podido hacer. O sea, llegaron solamente para destruir. Y con qué finalidad, ni ellos mismos lo saben creo. ¿Quiénes apoyaron a este gobierno? Pues, infinidad de periodistas que en este momento le dicen a usted por quién no votar, pero ya no dicen por quién votar, porque han quedado mal. Esos mismos periodistas que decían el Ecuador hoy es un mejor país, como Rojas, ya no sale a decir por quién votar. Y tampoco critica con el mismo carisma que las elecciones anteriores. Ana Galarza que decía votemos por Lazo, ahora también sale a criticar y sale a decir por quién debemos votar. Carlos Vera de igual manera. Oto también, ahora dicen que voten por él. Cuando él influyó al menos en un par de votos para que voten por Lazo. Y esta es la cuestión. Estas elecciones son difíciles, porque si el pueblo se equivoca, difícilmente va a haber una sanatoria en el país eficaz en menos de 5 años. Como es probable que comience a surgir un cambio grande en el país. Si nos equivocamos, todo esto quedará como mínimo para 10 años. ¿Quién se va a quedar en Ecuador 10 años? La gente va a buscar salir progresivamente del país. Esto también fue lo que comentó Carlos Vera. Escuchemos a continuación. El lunes, fuera de los cortes comerciales, yo dije que iba a reproducir una publicidad del binomio Zurita, González Nader, que el CNE no les permitía sacar. Y lo hice, fuera de cortes comerciales. ¿Les dice algo eso? Como un aspecto de protesta y de información, para que se sepa. Felizmente, ayer Teleamazonas, fuera de cortes comerciales, reprodujo tres de esos spots dentro de un reportaje, y hoy repitió dos. Enseguida han mandado diligentemente al director de fiscalización a que haga un informe para sancionarme. Vamos, atrévanse. Supongo que también incluirán a Teleamazonas. Pero lo que le molesta a la señora Atamaíndez que le dije ayer dos cosas en la radio, que es irresponsable e ignorante. Y dije, ¿por qué? Porque en el 2021 había difundido a las 20 horas 30 aproximadamente, un resultado del conteo rápido que jamás debió difundir, puesto que la diferencia entre el primero y el segundo era menor de un punto. Y declaró como segundo a Jaco Pérez. ¿Qué? Porque es cercano a su partido, a su etnia, a su ideología. A ella le parecía que eso tenía que ser. O porque en efecto es ignorante de la estadística y las obligaciones de una circunstancia así, que pudo haber incendiado este país, armado un enorme caos, y motivado de lo que después se dio, reclamos de fraude. Me ratifico. Irresponsable e ignorante respecto a ese hecho. Entonces, si no ha visto el video, véalo. Si se deja calentar la cabeza por su concierto de atláteres, enfríese, señora, que le va a hacer falta en estos días. Demuestre lo que nunca ha demostrado hasta ahora, neutralidad, celeridad y eficiencia. Se vienen las elecciones más complejas en la historia del Ecuador. Y como les he venido diciendo, aunque ciertos comunicadores no dicen por quién votar porque ya la embarraron anteriormente, sí le tiran lodo a la revolución ciudadana, al grupo político que va en primer lugar en las encuestas, como Carlos Vera, que esto fue lo que dijo. ¿Qué debe hacer el CNE respecto a la posibilidad que tiene RC5 de apelar a la impugnación que ha sido descartada? ¿Esperar el plazo que es hasta tres días para que ellos apelen? ¿O pedirles una definición ante la urgencia de las circunstancias? Pedido que puede, por los impugnantes, no ser contestado, contestado al cabo de tres días, ¿ya? O proceder a dar alguna señal en cualquier sentido. Señores, no impugnaremos. O señores, no contestaremos hasta que venza el plazo en ningún sentido. O señores, a ustedes no les corresponde urgirnos a una definición. ¿Qué es lo que temen? El CNE se mueren, ¿no? Ahora sí son súper legalistas. Hay tres días. Yo no los podemos pedir ni exhortar. No pueden nada. ¿Qué deben hacer? Bueno, primero, rechazar la actitud del coseísmo. Es desrespear la democracia. Legulelladas, ¿qué temor le tienen a un candidato de una tendencia distinta? Es democracia que participen todos los candidatos. Le asesinaron a Fernando, está la persona que los reemplaza o que la sustituye, como ustedes dicen, y debe participarse. Es democrático. Democha un temor, debe ser rechazada por la ciudadanía y debe actuar con urgencia el CNE. ¿Qué es actuar con urgencia el CNE? Darle un plazo perentorio para que se pronuncie. El caso contrario le están dejando su juega. La ley les da tres días para que apelen a la impugnación. Tienen tres días, pero lo otro es, si ellos no lo hacen, queden en suspenso y no participarían en este proceso electoral. Y tendrían que tomar una decisión en el Consejo Electoral. La opción valente y decirle, señores, en el plazo de 24 horas, pronúnciese. Ok. Deberían hacerlo. Eso es democracia. Lo otro es irrespeto a la democracia. Ok. Ana Galarza también se pronunció y tildó el correísmo de mafiosos. Pero pruebas, ¿dónde hay? Escuchemos qué fue lo que dijo Ana Galarza. Disculpe la interrupción de hace un rato. Lo primero que quería era una respuesta suya sobre cómo se debe resolver en el CNE este trance con la candidatura de Cristian Zurita, aclarando todo lo que aclaré. Bueno, la democracia es permitir que los pueblos elijan la opción que ellos consideran la mejor para la civilización. Y en este caso, primero mandan a asesinar a Fernando Villavicencio para tratar de desbaratar su lucha y su proyecto político. Y no se dieron cuenta que le eternizaron en millones de ecuatorianos y que seremos nosotros, los asambleístas, quienes continuemos con su legado en esa lucha frontal en contra de las mafias y en generar oportunidades para todos los ecuatorianos y las personas que se encuentran en este país. Ahora, el correísmo se desnuda y le objeta a Cristian Zurita con una adhesión que tiene una firma falsificada. No se están dando cuenta que ellos solitos están desnudándose en su desesperación de evitar que lleguemos nosotros a combatir a las mafias porque, claro, el correísmo es una mafia. Entonces se siente amenazado y por eso es que quiere evitar que nosotros lleguemos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. Y malas noticias. Por cada vez que intentan evitar que lleguemos a servirle al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano más nos apoya y menos le apoya a esa organización delictiva política llamada Revolución. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo más tarde con más información. Suscríbase y síganme para que esté siempre informado. Saludos.